Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Hoy, hoy vamos a estrenar la slot mas nueva de Pragmatic Play Yo estoy grabando este video justo en el día que se esta estrenando Todavía no he visto como funciona, no he visto de que va, no he visto si vale la pena No he visto ni siquiera como son los simbolos, no he visto nada de nada de nada Para reaccionar a ella por primera ocasión en este video Ya saben que todo esto es gracias a Royal Partners Código Sexter en cualquier casino de Royal Partners Vale amigos, entonces espero que el video les guste y vamos a verlo amigos Acá estamos de este lado Vamos a ver como nos va, vale, aquí tenemos la slot Trae pinta de que puede ser una slot que llegue a muchos lados por la temática que tiene Entonces ya saben, vamos a comprar bonos a lo loco Este, voy a irle subiendo de valor Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien y vamos a ver si vale la pena Ok, vamos a llevar la cuenta también de cuantas veces ganamos, de cuantas veces perdimos Todo eso, al final vamos a ver un breve resumen en las estadísticas A ver si alcanzamos a dotar algo muy 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 bueno, vale Ahora, ojo, 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 que apenas le hemos estado dando mucha lata a la Wild Bison ¿Por qué? Porque es una slot que trae Wilds con multiplicadores Entonces aquí no sé si son Wilds o si necesito, ojo Necesito que conecten como Sugar Rush, ¿verdad? Como la Sugar Rush, que conecten los mismos símbolos Y estos funcionan como Wilds Entonces está bien porque de este lado podemos empezar a trabar la slot Sí, aquí abajito No sé cuántos símbolos necesitemos, pero ojito Ahorita con muy poquito, digo, con muchos multiplicadores No pudimos sacar un buen pago Yo sentí que tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Wilds con multiplicador No alcanzamos a recuperar casi nada, pero vale Va llamando la atención, me pone muchos Wilds Eso siento que es bueno Pero falta ver si paga o no nos paga Vale gente, vamos a darle y vamos a ver si ahora sí ganamos Ahí podemos ver que tenemos Wilds por cinco Hay que contemplar eso, hay Wilds por cinco Que eso pues a todos nos gusta, a todos nos gusta ahora Esto es como una Sugar Rush si tuviera multiplicadores, ¿no? Por lo menos en las conexiones Necesitamos mínimo cinco símbolos juntos para que empiece a conectar Pero algo que he estado viendo es que hay algunas casillas que traen esta cosa dorada calado No sé si eso nos dé un Retrigger o nos dé algo especial por ahí Ojo, ojo, aquí también lo que me gusta y lo que veo es Que si nos pone Wilds muy junto Podemos trabar la slot, ¿no? Ahí, yo digo que la tenemos que trabar casi casi obligado No necesitamos que conecten dos Y en primera animación de esta slot tenemos un Vega Y vamos a ver si ahorita alcanza A seguir explotando porque solo me queda un tiro El bono costó 40 dólares Ya recuperamos más de la mitad ¡Ojo! ¡Súper! ¿Alcanzará o no alcanzará? Ok, ok, sacamos Profit Me está gustando, me está gustando Ok, pero les digo es nueva slot Trae pinta de que a mucha gente le va a gustar Trae esa pinta, trae esa pinta Viene rápido un bono de 60 dólares Lo que sí que veo es que Los Wilds averses se tardan poquitito en salir Y vean Este skater, ¿están viendo ese skater? Que son esos tres símbolos amarillos Ese símbolo amarillo se pone en la esquinita de algunos símbolos Entonces yo me imagino que así puede soltar el Retrigger A lo mejor ustedes cuando están viendo esta slot Ya sabemos de qué va todo Pero les digo, yo estoy reaccionando a ella por primera vez Y estamos intentando descifrarla A ver si alcanzamos a sacar un buen pago Para saber qué es lo que necesitamos para ganar Bono de 60 dólares Estamos subiendo los precios muy rápido Ok, un nice Nice, nice, nice Perfecto, 9.60 Van 19 dólares Vean, sale un símbolo en la esquina que trae el skater Yo digo que tres de esos Y ha de ser Retrigger Pero necesito Esto sí es algo que he visto Aunque nos ponga muchos Wilds Cuesta trabajo recuperar Necesitamos muchos, muchos Wilds Con un multiplicador grande para recuperar Pero por lo menos se está comportando Como una slot que está pagando ¿Vale? Está pagando ¿Por qué? Porque si no pagan nos dejan un 10x para abajo Y casi en todo nos está haciendo recuperar De la mitad para arriba Entonces eso hay que considerarlo Ahorita de todos modos De todos modos Los bonos que compremos Vamos a ver el historial Para checar Cuál fue el pago promedio De esta slot Así de repasadita En estos bonos que anduvimos comprando Les digo Yo siento que esta slot La va a reventar Yo siento eso Pero vamos a ver Todo dependerá si suelta pagos muy grandes Y aquí es bien importante Esos multiplicadores Me han tocado puros por 2, por 3 Y los necesito juntos Para que la slot conecte todo Lo malo que no hay quiebres O algo así Que me haga que bajen más símbolos Pero ojo Aquí va bien Aquí todo lo que quede Entre nuestros 2 wilds Va a conectar Vale Si de pura suerte Nos da top symbols De ese lado Vamos a conectar algo bueno Lo que está entre estas dos posiciones Va a conectar Vale, vale Creo que podemos sacar profit Que un marido Que pasa conectar Quedan 3 tiros De momento Los wilds Creo que es la mejor posición Donde me han acomodado wilds Todavía faltan 3 tiros Todavía me puede poner más wilds No sé si haya conexión de wild 5 wilds juntos No sé si me los conecte Si me los tome en cuenta como una conexión Bien, bien Vamos a ver Últimamente Pragmatic Play estaba sacando Slots que te daban mucha esperanza De ganar Aquí esa esperanza te la pueden dar con los wilds Te pone muchos wilds pero a lo mejor no conectan Pero no están tratando Tan mal estos wilds Nos están tratando bien Y si nos está poniendo muchos wilds Entonces yo siento que es una palomita para Pragmatic Play Porque está sacando Una slot que nos está haciendo recuperar Del 50% para arriba Pero Solo hemos ganado una vez y ahorita Le alcanzamos a sacar otra vez 11 dolarotes Entonces vamos bien Vamos ya por un bono de 100 dolarotes Y esto está subiendo rápido Vamos a darle Gente ayuda a cruzar los bonitos por favor Vamos a reventar esta slot Vamos por el primer récord en esta slot Y ojalá Que me salgan wilds juntitos Quiero ver que pasa con wilds juntitos Para ver si me lo toma Como con el que conectan los wilds O va a conectar todo lo que esté alrededor Entonces eso es lo que me gustaría Y les digo algo que Ojo Me salen primera vez con dos skaters Hay retrigger Ok Dos skaters Ok Primera vez del retrigger Vale, vale Eso me gusta Eso me gusta Eso es bueno Es el tiro donde hemos tenido Más tiros Más bien es el bono donde hemos tenido más tiros Vamos a ver si suelta otro retrigger Otro Sultó tres Sultó tres skaters Son diez tiros Uff Gente Preparen ese fenomenal Preparen el fenomenal por favor Necesito nada más que no me dé muchos tiros muertos Que me vaya poniendo wilds Y ojalá que suelte más retrigger Ahí va a poner un wild Perfecto Me lo está pegando cerquito otro wild Eso es lo que necesito Wilds pegaditos Para ver si después Siguen conectando solito Bien Bien Ahí vamos Esos wilds de allá arriba van bien Pon otro wild lejano Pero aquí conectó bastante Superbill Ojo que este es el bono más caro que he comprado hasta el momento Entonces es de los más importantes que necesitamos que pague Y todavía quedan quince tiros Y mis wilds empiezan a estar en muy buena posición Es que todo ahí va a conectar Todo ahí va a conectar Y creo que la tenemos Creo que lo hemos logrado Puede ser que llegue el mejor profit de este bono Y todavía puede poner más wilds Y si trae ganas Puede soltar un retrigger más Esto ya quedan trece tiros Quedan bastantes tiros Este es el récord Este es el récord Es que los wilds de arriba están conectando muy bien Todo va a conectar Todo lo que está ahí alrededor va a conectar Nada más necesitamos Que me ponga otro wild ahí Me gustaría otro wild ahí Porque eso maximizaría todas estas ganancias Estamos ganando un 40x casi en cada tiro Pone otro wild y ojo 40x en cada tiro Quedan 10 tiros 11 tiros A poco me va a dar un 400x de los tiros que vienen Ya le hicimos explotar y apenas es el cuarto Quinto bono que compro aquí Vamos a ver Vean Les digo casi todos son de 40 dólares Y siguen saliendo más wilds Conecta el top symbol Otro super B El super B pasa los 40 dólares Este super B pasa esos 40 dólares Lo tenemos Enorme y épica victoria Otros 47 dólares Me gustaría mucho un retrigger Y me gustaría un wild más ahí Ojo Este que están conectando símbolos bajos Hay que ver cuánto paga Porque vamos a ganar mínimo 10 veces esto O sea mínimo 300 dólares más Vamos a ganar más o menos Vamos a ver si sí es cierto Ahí vuelve a conectar top symbol Otro super B Eso es lo que decía gente Si se nos ponen esos wilds ahí arriba Esta slot la podemos trabar 50 dolarotes Uff Ahí conectaron wilds hasta abajo Ese corazón conectó con los wilds de arriba Y con los wilds de hasta abajo Aparte con multiplicador Por eso nos sale un super B Oh Yo ahorita que termine de grabar videos Esta slot la voy a seguir probando ¿Vale? Este acuérdense En la descripción del video Está el link a mi canal de Twitch Denle click ahí Cuando terminen de ver este video Porque seguramente estamos en vivo ¿Vale? Si es tarde o noche Estoy seguro que Bueno más bien si es nochecita Estoy seguro que vamos empezando streaming Y vamos a estar probando mucho Esta slot ¿Vale? Esos corazones se están conectando Está conectando los corazones La tenemos gente La tenemos Les digo todavía quedan 6 tiros Lo malo Lo que he visto malo Que no me ha puesto más wilds Llevamos 7, 8 tiros sin wilds Me gustaría que pusiera otro wild ahí Porque eso haría que todo, todo, todo La reviente Pero vean Me dio un re-trigger De 5 tiros Luego de 10 tiros Los wilds me los puso en buena posición Todavía quedan 5 tiros Me está conectando top symbols Están saliendo muchos super B Con esto paso ya al 500X Les digo La slot se veía que nos estaba tratando bien Nos estaba tratando muy bien Y la reventó solita Que todavía puede salir un re-trigger Voy a parar rápido las animaciones Para poder comprar otro bono Conectaron muchas flores Super B Otro super B Este siento que va subiendo más rápido 50 dólares Faltan 2 tiros Ya no nos puso más wilds Hubiera estado bueno Que nos hubiera puesto 2, 3, 4 wilds más Lo hubiéramos reventado con todo Pero todavía va el último tiro Ya no puso más wilds Pero casi 700X Gente casi 700X Hemos estado ganando casi en todos los videos Ya saben Ya saben que estoy jugando aquí en los casinos de Royal Partners Si ustedes también quieren jugar aquí Ya saben En la descripción del video está el link de Discord Y en esta sección de acá Aquí van a tener varios grupos Vean aquí está una Acá está otra Acá está otro Dan click a nuestro grupo Y acá de este lado está la sección de patrocinadores Aquí dan click en Jet, Fresh, Sol o Easy Y ahí les va a salir el link para que se registren ¿Vale? Una vez que ya se hayan registrado No importa en cuál haya sido Sol, Jet, Fresh o Easy Dan click en depósito Les aparece el widget para depositar Pero aquí ponen código Sexter Aquí es donde ponen el código Sexter Cuando dan click en depósito ¿Vale? Entonces Vamos por el último bono Me acaba de dar un enorme pago Y este último bono Vamos a comprarlo de 200 dolarotes A ver Si también podemos sacar un hedor de pago aquí ¿Vale gente? Vamos a darle 200 dólares Y vamos para allá Ojo No sé si me de 3 skaters o 4 Ok De momento todos fueron 3 skaters ¿Qué nos salvó? Los wilds Los wilds en la posición perfecta Fue lo que nos salvó Y ya tener más tiros Tener varios re-triggers Fue lo que hizo que la slot explotara Entonces Solito con los wilds Podemos hacer explotar la slot Ojo Primer 5x que me da Si no me equivoco Pero Van muchos tiros muertos Otro wild me lo pone lejos Ya saben Donde estamos los wilds cercas Me está poniendo muy lejos Como que se está notando Que no trae ganas de pagar Pero con el bono que le compramos Se hizo prácticamente todo el trabajo Solo un re-trigger salva Lo dio re-trigger Y ahí cuánto paga Alcanzó a salir Otra hasta abajo Pero no es suficiente Pero ojo Vamos a ver los multiplicadores Los multiplicadores que ganamos 30x 110 50 113 650 35x Arriba del 30x Arriba del 50x Y 3 victorias 1, 2 3 victorias 3 derrotas Para mi gusto Es una slot muy buena De Pragmatic Play Ya saben gente En la descripción del video Está el link de Discord Para el que se quiera Este Registrar aquí En los casinos de Royal Partners Y aparte En mi Instagram También el link está en la descripción Me encuentran como Sexter PKM En el Instagram En mi biografía También está el link A mi página web Y ahí también encuentran Los links para que se registren Por si alguien no se quiere Entrar a Discord O no le sabe Pues síganme en Instagram En mi biografía Está mi página web Y ahí están los links Para que se registren ¿Vale? Amigos Si quieren ver Más bonos De este slot Entren a mi canal de Twitch Link en la descripción Denle click ahí Seguramente ya estamos en vivo Y ahí nos estamos viendo ¿Vale? Yo me tengo que despedir Adiós